Muy buenas tardes, damas y caballeros, el día de hoy estamos directamente desde Arena GDL, previo al aniversario de la Arena GDL. Muy buenas tardes gallo, como te encuentras el día de hoy encabezando una de las carteleras estelares y pues como te sientes al saber que estás exponiendo tu caballera. Mira, sí, yo hace ratito en la conferencia de prensa lo mencionamos, estoy muy contento, muy contento por encabezar un cartel, por estar, que me hayan tomado en cuenta para el primer aniversario de la Arena GDL, pero también estoy muy nervioso, yo sé que no va a ser nada fácil, yo sé que me va a costar mucho trabajo poder ganar, entonces pues yo estoy preparado y consciente de que puede pasar todo, pero bueno, estoy tranquilo a la vez porque sé de mi capacidad y sé que voy a tener el apoyo del público, que es algo muy importante para mí. Oye, algo muy importante, ¿qué sorpresas vienen del gallo y qué pueden esperar en esta lucha super estelar? Que creo yo, para mí, es la más esperada por todos los aficionados. No, mira, yo creo que es la lucha del honor, ¿no? Antes de apostar en nuestra cabellera, yo creo que es la lucha de demostrar quién es quién, de demostrar, de hacer las cosas bien, por lo menos en la particular. Yo quiero ganar en el centro del ring, yo quiero ganarle a Rayman y demostrarle que el gallo está preparado al 100% y que, pues bueno, que podemos hacer las cosas bien y demostrarle que el Arena GDL y el gallo van a dar todavía mucho de qué hablar. Oye, ya por último, me gustaría que invitaras a toda la gente a que asistiera a esta gran cartelera, porque así como tú estás encabezando esta lucha super estelar, hay muchas más y sobre todo, pues que no se pueden perder uno, el primer aniversario de muchos que próximamente pueden suceder aquí en Arena GDL. Sí, sí, claro, es algo, un sueño hecho realidad, ¿no?, de trabajar todo un año para llegar hasta este día, hasta este aniversario, el primer logro de la Arena GDL. Y pues bueno, gracias a los socios que han confiado en mí, gracias a toda la gente que hemos estado trabajando día con día, y pues gracias también al público, ¿no?, que no nos ha defraudado, que ha estado presente siempre en las funciones de la Arena GDL, sábado con semana, con semana, todos los sábados, y pues bueno, agradecer y seguirles que vamos a seguir avanzando. Este es el primero de muchos que vienen por delante. Oye, Gallo, ¿y qué es lo que siente el gallo cuando entra al cuadrilátero? ¿Qué sientes al saber que los niños se te acercan y que para ellos tú eres tu superhéroe? No, es una gran emoción, ¿no?, saber que estás en el gusto de la gente, saber que tienes el apoyo de la gente, y pues bueno, algo que me impulsa a seguir adelante, algo que me llena de fuerza para poder seguir caminando en este bonito deporte, y que la trayectoria del gallo, pues siga en ascenso, ¿no?, que siga en ascenso. Gracias a todos ustedes que apoyan, aplauden, irritan, al mismo tiempo, gallo, gallo. Oye, por último, ¿qué consejo les das a toda la gente que nos vea a través de esa pantalla? ¿Qué consejo les das para que se sigan cuidando? Y pues, la verdad, la lucha se vive en vivo, ¿no? Sí, claro que sí, que asistan a una arena de lucha libre, ¿no?, y que si es la arena GDL, pues qué mejor, ¿no? Aquí tenemos todas las comodidades, todos los cuidados, gel, tenemos el uso de cubrebocas, que estamos tratando de hacer que la gente venga a la arena, viva la lucha libre en vivo, que en vivo se vive mejor, y pues que se vaya como el sabor de boca, y que no arriesgue su vida, ¿no? Que venga con todas las comodidades, y que están todos los cuidados sanitarios dentro de la arena GDL, pensando solamente en ustedes. Muchas gracias, gallo, enhorabuena, te deseamos muchísimo éxito previo a este primer aniversario, te deseamos todo lo mejor, esperemos próximamente verte triunfando con esa gran cabellera. Sí, así será, créanme que solamente la voy a apostar para demostrarle a Rayman que el gallo sigue siendo el número uno, pero sobre todo para demostrarles a ustedes que el gallo es lo mejor de Guadalajara. No los puedo fallar, espero que ustedes no me fallen, que asistan a este próximo sábado a la arena GDL, y que vean cómo el cabello de Rayman se va cayendo. Pues muchas gracias, yo soy Joni Martínez, y esto es Lucha Libre, Seleconce.